¿Qué será, Germán? Bueno, y acá estamos con Jeremia Amaya, que debutó hoy, una de las figuras de Independiente. ¿Cómo te sentiste dentro de la cancha y cómo lo viste el partido? Primero me sentía muy nervioso, pero después dentro del juego ya me fui adaptando ya al equipo. Y un partido muy duro, pero gracias a Dios se pudieron ir los tres puntos a casa. ¿Sentís que fue justa la victoria? Sí, yo creo que sí, muy justa. ¿Qué pasó ahí que se paró el partido? Estuvieron parado como 15, 20 minutos. ¿Qué pasó? Hubo una pelea del arquero con uno de los suplentes de nuestro equipo. Una pelea del arquero con uno de los suplentes. ¿Pero qué pasó? ¿Quién dijo qué cosa? Los suplentes, el arquero. Y el arquero era el que inició todo. El arquero inició todo, sí, yo vi ahí que se había acercado. Bueno, ¿cómo está el grupo? ¿Para lo que se viene? ¿Cómo se entiende que están? Y yo creo que estamos de 10 para lo que se viene y a dar con todo. Bueno, te felicito por el debut y suerte para vos y para todos los muchachos. Muchas gracias.